Merva presenta la sección salud Ser latino es una condición fuerte para tener una cicatriz queloide, pero existen otras causas que usted debe saber. Por ejemplo, las personas menores de 30, las embarazadas, adolescentes en la pubertad y con antecedentes de queloides también podrían sufrir este tipo de cicatriz. De todo lo que es defectos de cicatrización vamos a meter lo que son las cicatrices queloides o las cicatrices hipertróficas y estas se caracterizan por hacer un crecimiento desorganizado de unas células especiales que se llaman fibroblastos. Los fibroblastos son los que se encargan de cuando nosotros hacemos una pérdida de continuidad de la piel, ya sea accidentalmente o bajo con alguna programación como es una cirugía, entonces hacemos una pérdida continuidad de la piel, hacemos la herida y entonces posterior a esto realizamos lo que son los puntos de sutura. Entonces acá nuestros fibroblastos se van encargando de hacer un entramado. Presta atención a las características de las cicatrices queloides. Estas aparecen y crecen lentamente. Pueden pasar de 3 meses hasta 1 año antes de que vean los primeros signos de un queloide. Comienzan con una cicatriz rosa roja o púrpura elevada. El color tiende a oscurecerse con el tiempo, por lo general termina siendo más oscuro que la piel de la persona con el borde más oscuro que el centro. Se sienten diferente a la piel circundante. Algunos queloides se sienten suaves y pastosos, otros son duros y gomosos. Causan dolor, picazón o sensibilidad. Cuando están creciendo, algunos queloides pueden causar comezón, sensibilidad o dolor al tacto. Estos síntomas generalmente se detienen una vez que los queloides dejan de crecer. Está el factor genético, donde hay ciertas pieles que ya uno ve que tienen un tipo de remodelado distinto, pero esto va acorde a diversas características. Como así son diversas enfermedades, por ejemplo, hay linajes familiares que son más propensos a hipertensión, que son más propensos a otros tipos de enfermedades. Entonces, igual sucede con las cicatrices hipertróficas y queloides. Si bien es cierto, ellas no son la misma, porque las cicatrices hipertróficas se caracterizan por hacer un crecimiento más organizado. En cambio, las cicatrices de queloides es un crecimiento más desorganizado, más, por decirlo así, irregular. La picadura de zancudos, raspones, cirugías, cortes y heridas punzantes, cualquiera de estas podría terminar como una cicatriz de este tipo. Si usted tiene indicios de queloides, consulte con el dermatólogo por si debe realizarse alguna cirugía u otro tratamiento que involucre intervenir su piel.